Si querés encontrarte a vos mismo, es muy simple. Dejá de imitar a los demás, o de querer vivir la vida de los demás, o desear lo que tienen los demás. Lo de los demás es lo de los demás. Los errores, las virtudes, las victorias de los otros, son de otros. Y todo eso le pertenece por derecho de conciencia. Encontrate a vos mismo, amando y dando lo mejor de vos a todos y a todo lo existente a tu alrededor, sin importar lo que otros digan, lo que otros hablen, o si te critican o si te aceptan. Tú debes vivir no por la aceptación de los demás, o para la aceptación de los demás, sino para tu propia paz interior. Y la paz interior la vas a obtener cuando consigas encontrar el amor que existe en vos mismo y lo manifiestes a todos y a todos los demás. Y a todo lo que existe a tu alrededor. La luz eres tú.